Argentina. Me tomé a Argentina con una joven más joven. Argentina. Estoy en Argentina. Nacido en Argentina. La ciudad llamada Argentina. La primera parte de referencias argentinas en Hollywood fue uno de los videos más exitosos del canal. No tanto en las views que tuvo, pero sí en la cantidad de minutos que significaba cada una de esas views. Viste que YouTube te va como buchoneando todo. Así que hoy vamos a hacer lo que es la segunda parte de referencias argentinas en Hollywood. Tres cosas antes de empezar que me parece importante aclarar. Primero, si no viste la primera parte te lo vamos a dejar en la descripción. Así vas y volvés. Aunque las dos partes se pueden ver independientes y las vas a entender igual. Segundo, va a ser un video medio largo porque vamos a tratar de incluir el material original. Y la tercera cosa que segura es que con certeza vamos a tener una reclamación de copyright. Y esperemos que no afecte a como se vea el video. Así que hoy en Procastinando vamos a ver la segunda parte de referencias argentinas en Hollywood. ¿Empezamos? Dale. Algo que me llama mucho la atención de todas las referencias que vamos a ver a lo largo de este video es que siempre hacen énfasis en la economía argentina o en cosas que no son del todo buenas. Pero bueno, ¿quién nos puede culpar si es una realidad de nuestro país? Como en Rick and Morty, una de mis series preferidas donde vemos unas ardillas que son un poco conspiranoicas. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que desestabilizar su economía, enfocarnos en la clase trabajadora y enfurecer a la clase media alta, provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen. Igual que en Guatemala. Sí, pero con el doble de esfuerzos. Necesitamos quórum para escoger al nuevo papa en caso de que este asunto con Exxon y Monsanto fracase en el mundo. En Hollywood met your mother también fueron por el lado de lo económico en una oportunidad y en otra le pifieron mucho. Desde el lado de lo económico estuvieron bastante en lo cierto porque pasó esto. Sin embargo, también digamos que no es muy difícil pegarle porque siempre están pasando estas cosas en Argentina. Pero donde sí le pifiaron es cuando hicieron una al estilo X-Men y presentaron a Argentina como si fuera un lugar paraísico de este tipo. Qué facha que tiene Enrique Iglesias. Bueno, no importa. Yendo a otra sitcom muy conocida, también nos metieron en canciones. Como lo que pasó con Phoebe en Friends. Es uno de los ejemplos más conocidos, pero siempre está bueno recordarlo. Obviamente todos sabemos que a los americanos mucho el fútbol no les importa. Bueno, nuestro fútbol, no el soccer como le dicen ellos. Pero en The Office para ganarse el favor de un nuevo jefe que era Idris Selva, Stanley nos dice cuál es su jugador preferido. Y es este. Algo aparte, en ese capítulo también juegan un partido de fútbol que dé lo más bizarro y menos fútbol que van a ver en su vida. Una de las series que empecé esta cuarentena fue The Man in the High Castle que habla de un futuro distópico con nazis que hubiera pasado si los nazis y los japoneses ganaban la guerra, etc. Obviamente si tienen nazis no iban a evitar nombrar a Argentina en alguna parte porque todos sabemos las teorías que existen. Bueno, en este caso, en esta serie, Argentina es parte del Reich y se nombra en varias oportunidades. Acá les dejamos dos que encontramos. Puede haber más, si les voy a ser sincero, dejé de ver la serie al final de la segunda temporada porque se volvió demasiado fantasiosa. Pero si ustedes están al día nos pueden decir si nombraron de nuevo a Argentina y si es una serie que debería seguir viendo. Una serie igual que no voy a dejar de ver y que ya estoy esperando la tercera temporada porque la segunda me dejó remanija, es The Voice, The Prime Video. En el capítulo 5, en un momento de Butcher, está hablando con Hugh y le dice que por ahí se va a retirar que una buena forma de desaparecer es irse a vivir a Argentina con una jubilación anticipada. Obviamente él piensa distinto a Arnie de How I Met Your Mother que decía que nadie se va a vivir a Argentina. Y hay gente que se va a vivir a Argentina pero es para desaparecer porque estamos fuera del sistema. Los Simpsons es una serie que es amada por todos. De hecho en nuestra vida común solemos decir un montón de frases que son del programa. Pero muchas veces estas frases son de las traducciones latinas. En este caso vamos a dejar de lado todas las veces que se nombró Argentina por una traducción o por cambio de chiste. Vamos a ir a los originales, a los en inglés. Y hay dos ejemplos que son muy claros y de hecho no son muy buenos para nosotros que son Cuando se pide la paz mundial, que es este... Que uno de los personajes le está diciendo perdonanos por lo de las Malvinas, le dicen Falklands. Y el argentino le dice bueno no te preocupes sabíamos en el fondo que eran de ustedes. Algo que no es muy ameno. Y algo parecido que pasa con Crusty en el capítulo en el que va a ver a Bart y tiene el programa grabado. Y anuncia que se liberó la guerra de las Malvinas. Y también dice que fueron invadidas y no nos hace quedar del todo bien. Hubo más referencias a Juegos Olímpicos. Pero algo que llama la atención, que en este caso hicieron una referencia a Perón y como Perón supuestamente hacía desaparecer gente. Y en Argentina ese capítulo fue censurado. Incluso cuando ya estaba traducido, doblado al latino. Vamos a dejar ese video más que nada para sufrir por cómo reemplazaron las voces originales. Los Simpsons definitivamente ya no son lo mismo. Pero también en eso tiene que ver que tengamos estas voces. Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer seguías desaparecido. Y su esposa era Madonna. Brooklyn Nine-Nine es una de las mejores sitcoms que ha salido en estos últimos años. Y además tiene una actriz que es nacida en Argentina, Stephanie Beatriz. Que interpreta a Rosa, uno de los personajes más pulenta. Ella nació en Neuquén. En el último capítulo de la cuarta temporada se dice que si sale mal en un juicio ella va a ir a vivir a Argentina. Donde la espera Adrián Pimento, que es un personaje recurrente en la serie y que además es uno de esos personajes geniales. Vamos con un par de veces rápido donde se nombra a Argentina en algunos clásicos. En Indiana Jones, como muestran acá las imágenes, van a las cataratas del Iguazú. Si recuerdan, en Moline Rouge en un momento les pinta bailar un tangazo. Pero no solo nos nombran, en otros casos también se filmaron acá. Como por ejemplo lo que pasó con la misión de Robert De Niro, que es esta película de acá. Que probablemente muchos que tengan arriba de 30 años la tuvieron que ver en el colegio. O lo que pasó recientemente con Focus, la película de Will Smith. Que también tiene toda su segunda parte filmada en nuestro país. O la curiosidad de lo que pasó con El Renacido, la película de Leonardo DiCaprio. Que se estaba filmando en Canadá pero increíblemente dejó de nevar y ellos necesitaban mucha nieve. Y con la tranquilidad que caracteriza a alguien que tiene una billetera llena para poder hacer una película de este tipo. Dijeron, vamos a filmar a la otra punta del mundo. Y se fueron a Tierra del Fuego, en nuestro país. Hay un par más que van a quedar colgados. Como por ejemplo Dexter, hablar de la película de Vita. Cuando Mila Kunis nombran Chuan a Half Men Argentina. Los sospechosos de siempre, House of Cards, etc. Pero si les gusta este video vamos a hacer una tercera parte. Donde recopilemos todas estas que faltan. Y también las que ustedes nos digan en los comentarios que se puedan acordar y se nos pasaron por alto. Así que no te olvides de suscribirte ahí abajo y apretar la manito para arriba. Así te enterás cuando salga la tercera parte. No te olvides de comentarnos si lo sabes. Y seguirnos en estos Instagrams que están acá. Donde a veces vamos subiendo algún tipo de contenido. Y donde leemos los mensajes para responderlos y estar en contacto. Esto fue la segunda parte de Referencias Argentinas en Hollywood por Procastinando. Nos vemos. Ok. Vamos a hacer. Vamos a Argentina.